Estamos en comunicación con el Director Provincial de Defensa Civil, con Fabián García. Queremos actualizar la información de los destrozos en Provincia de Buenos Aires, por supuesto en Bahía Blanca, en toda la zona cercana de lo que pasaba ayer y también actualizar un poco sobre lo que se viene dando en Provincia de Buenos Aires, acá más cerca de Capital. Hola Fabián, ¿qué tal? Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, estamos viendo, bueno, y queríamos actualizar un poco de información sobre la situación todavía en Bahía Blanca, ¿no? Teníamos algunos reportes de que todavía había evacuados allí. Sí, sí, la verdad que la situación acá es de gravedad. No tanto, no una cantidad muy significativa, ¿no? Debe estar en este momento, bueno, hoy a la mañana temprano, estaban alrededor de 250 evacuados en cinco centros evacuados. Sí, había uno que se evacuó en Cerro y otro en Gio White y tres en la ciudad de Bahía Blanca. La situación más complicada, bueno, primero es las pérdidas de las vidas humanas, ¿no? Claro. Lo más grave y que por eso también nos motive más impacto lo que ha ocurrido en Bahía Blanca que en otras ciudades, que en verdad fue una tormenta muy severa en varias ciudades de la provincia, en los Aires y de otras provincias también, ¿no? Pero bueno, acá en Bahía Blanca se han perdido 13 vidas y hay 15 personas internadas, cinco de ellas, esta información que te doy es de hace tarde hora, cinco de ellas en terapia intensiva. Esa es una situación, la verdad que es muy triste y grave, ¿no? Y todavía hay mucho riesgo, no solamente en Bahía Blanca, sino en gran parte de la provincia porque hay mucho material caído, hay muchos árboles, postes, mampostería... ¿Qué otras zonas se vieron afectadas, Fabián, además de Bahía Blanca? ¿Qué otros lugares se vieron así tan afectados, además? No, muchachos y mucho. Nosotros llegamos con el ministro de Seguridad, con Javier Alonso, ayer a las 3 de la mañana estuvimos trabajando con el intendente, bueno, sin parar hasta ahora, ¿no? La conferencia de prensa, ahora se está esperando la llegada del gobernador, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Así que tuvimos muy abocados a lo que pasaba acá y en la región. Pero Tres Arroyos, por ejemplo, fue también muy castigada. De hecho, los equipos de policía de bomberos de la provincia estaban en Olavarría, porque Olavarría tuvo dos tormentas esta semana y esperábamos una tercera noche, ellos llegaron primero. Fabián, te querías hacer una consulta. Entonces, muy complicado en toda la provincia, con Urbano también, Sanvil, Sanvil tuvo muchas voladuras de techo también, Santación de la Cruz está sin energía eléctrica, nos acaban de informar. O sea, ahí, bueno, a lo largo, digo, gran parte de la provincia, y Villarino y Patagones, en el día de la mañana también, muchísimo viento y granizo de tamaño muy importante. Hay muchos cortes de luz, ¿no? Todavía recién veíamos el mapa de cortes del ENRE, que marca zona norte y zona sur de conurbano, nada más, ¿no? Pero imagino que también provincia. Bueno, en Mariela Blanca no hay energía, hay que tener, con eso hay que tener también la recomendación a la población, que tenga paciencia, ¿no? Que tenga paciencia. Fabián, hay muchas familias que tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y se hizo como una lista de difusión en las redes sociales de lugares en donde hay gente refugiada por esta situación. Sigue estando vigente estos lugares, nos compartieron, por ejemplo, el Club Estrella, el Club Olimpo, Doe Center, siguen siendo puntos de beneficianos. Sí, ellos están ahí. Yo lo que le pedimos a la población es que se comunique con la defensa civil local, que llame a los municipios para ordenar cualquier ayuda, ¿no? Esto hay que ser ordenados en eso. Que el 103 también, ¿no? ¿Eso es en todos lados el mismo? Claro, que llamen al 103, al 107, al 100, al 911, en esos teléfonos, en todos los organismos oficiales, la van a saber orientar, ¿no? Y saber, tanto en Bahía Blanca como en el resto de las ciudades, si alguien quiere ir a colaborar o llevar alguna donación, saber a dónde llevar. Claro, hacerlo más ordenado. En este momento yo te diría que en la ciudad de Bahía Blanca, acaba de llegar recién también en la cantidad importante de elementos que envió el gobierno de la provincia y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Hay 600 personas trabajando, 300 bomberos de policía y de defensa civil y de la dirección de rescate de la policía de la provincia y de las 600 personas del municipio. ¿Y a qué hora se espera que llegue el gobernador? Tengo entendido que ya quien estaba llegando no llegó. Y también, aparte, no era fácil volar. Nosotros tuvimos que llegar por tierra, atravesando los camiones, tuvimos que atravesar toda la tormenta. Bueno, la verdad que es una situación de un mismo estrés también para los tipos de emergencia de la provincia, tanto del gobierno de la provincia como de los municipios, que eso hay que rescatarlo. Como la provincia de Buenos Aires, esta vez lo ha demostrado, como tantas otras, que trabaja malcomunadamente. De hecho, también la ministra de Seguridad de la Nación se comunicó con el ministro Javier Alonso para brindar su colaboración. Y tengo entendido que el presidente también se comunicó con el intendente, con el gobernador. Esas comunicaciones existieron y acá están trabajando también las fuerzas federales. Está el ejército, está la sanbermería. Así que, bueno, hay un trabajo... ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita de donaciones? Yo diría que lo que se necesita es precaución por parte de la comunidad. Eso es lo más importante. Ahora, en este momento, es que la gente... Creo que no sea parte del problema. Porque cualquier víctima más, accidente más... Es muy difícil caminar por la calle, por la brega, porque ya se ha ido ordenando algunas cosas, pero hay mucha vivienda rota, mucha manpostería que está floja. Entonces, bueno, ahora hay un poquito de bien. Hay una manpostería floja y, bueno, puede caer y te puede lastimar. Un árbol, un poste... Entonces, o sea, ¿qué es lo que más se necesita? Ahí es precaución. Hay responsabilidad también de la comunidad de no agravar la situación y, aparte, no poner en riesgo su integridad física, ¿no? Así que eso sería la colaboración más importante. Luego se verá, ¿no? Digo, cómo se puede colaborar de otra manera. ¿Bien? Queda clarísimo. Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, gracias por tenernos este panorama. Muchas gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.